Buenas pentejas Tus cocos verga Por favor Por favor Por favor Tus cocos Por favor Ya se acabó Ya se acabó Ya voy Tiene madre ¿Qué es ahí? Ahí es Ahí se va a tocar Y se ve En vela de la cola No me estoy guay Gente, bueno A ver A ver A ver A ver A ver Mira Sorprendente Está grabando A ver Pendejo No me pásame No me pásame ¿Quieres agua de tu coco? Abajo Ahora Aquí Gracias.